El Manchester City hace oficial la contratación de uno de los futbolistas más pretendidos por el mundo del fútbol, por Erling Haaland. Inclusive los querían los clubes como el Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United y al final los citizens terminan dando este fichaje bomba antes de finalizar la temporada. Llama bastante la atención que el futbolista noruego haya partido a la Premier League cuando se hablaba mucho de ir al fútbol español. Pero es aquí donde nos empezamos a preguntar, ¿habrá hecho bien el Manchester City en fichar a este futbolista? Más por la ausencia goleadora que tiene, que inclusive eso fue lo que le perjudicó en la Champions League frente al Real Madrid en su penosa eliminación cuando le remontaron un partido en el Santiago Bernabéu. Es aquí donde uno se pregunta, ¿es Haaland el hombre indicado para ese aporte goleador que necesita el conjunto de Guardiola? Por supuesto que sí, es un futbolista acostumbrado a hacer muchos goles, pero considero que el fichaje del futbolista noruego es perjudicial para los de Guardiola y les voy a explicar el porqué. Lo primero que hay que mencionar es que llega Julián Álvarez, un futbolista argentino que ha sido catalogado como el mejor futbolista argentino en la actualidad. El Manchester City ya lo había fichado en julio, se supone que llega a juntarse con los de Guardiola, llega a involucrarse con los de la plantilla. Y es otro 9, ya que además de Haaland va a tener otra oportunidad en el conjunto citizens de poder brillar. Inclusive se hablaba de que era el posible Kun Agüero. Ahora con Haaland pienso que va a tener menos tiempo de juego. Ahora, Guardiola nunca ha tenido buena relación con los futbolistas que están acostumbrados a tener un ego fuerte en el terreno de juego. Lo conocimos en el caso de Zlatan Ibrahimovic cuando Guardiola era técnico del Barcelona. Nunca hubo una buena comunicación y por eso Zlatan nunca pudo brillar en el conjunto catalán. Se conoció también en las últimas temporadas con Samuel Eto'o, donde ya Guardiola no dependía del futbolista. Inclusive terminaron en varios encontrones en las últimas temporadas del futbolista africano, también en el conjunto catalán. Y entonces se conoce que Guardiola no se lleva muy bien con futbolistas con mucha capitanía en el terreno de juego. Y Guardiola está acostumbrado mucho al juego en equipo. Haaland es un futbolista individualista que está acostumbrado a hacer muchos goles. Creo que le va a costar adaptarse en la plantilla. Va a ser un caso similar como el de Romelu Lukaku. El Chelsea necesitaba un delantero que aportara en la cuota goleadora. Llegó Lukaku y no aportó de cierta manera porque Tuchel no lo considera vital en la plantilla. Creo que va a ser el mismo caso de Haaland por el Manchester City. Pero, ¿creen que nos podríamos equivocar y Haaland va a romperla en la Premier League? ¿O consideran también que fue una mala decisión del futbolista noruego? Queremos leerlos en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban, denle y compartan el video aquí en la campanita de notificaciones. ¿Qué piensan acerca de este fichaje? Porque sí, es un fichaje estelar. Pero, nuevamente el Manchester City ficha a otro futbolista estelar. Y vamos a ver si le pueden sacar el jugo. Caso Grealish, que todavía no ha sido indispensable para los Citizens. Nos vemos muy pronto y ¡chao! ¡Chao!